Este judicial se le declara culpable por ser coautores intelectuales de los delitos de asesinato, artículo 140 y lesiones graves, artículo 152, párrafo 3º. Se le declara culpable por ser coautores del delito de crimen organizado. Así terminó el séptimo y último día del juicio a los imputados por la masacre del 19 de julio. El juez Edgar Altamirano tardó dos horas en llegar a su veredicto. Este juicio se llevó a como se deben llegar los juicios. 12 campesinos condenados, hasta los militantes sandinistas conocidos como los tirapiedras, culpable de un delito menor. Este judicial lo declara culpable por el delito de daño agravado. El Ministerio Público le solicita a su autoridad, a cada uno de los acusados, Juan Torre, Gregorio Torre, Erick Salgado, la pena total de dos años de prisión. No hay una sola prueba contra él. Simplemente el afán de hallar culpables donde no los hay. La fiscalía recurrió a policías como testigos y a personas que viajaban en los buses asediados el día de la tragedia. Aquí va a venir un oficial de policía diciendo que la inteligencia le dijo esto y otro de vos, de usted, de cualquiera, de mí, y nos van a meter presos. Porque en este juicio quedó claro de que no había ningún testigo que lograra a ninguno de los acusados. Ninguno de ellos es culpable. Cleofaz Ríos era el testigo estrella de la fiscalía. Su testimonio contradijo la tesis de la acusación. Ríos viajó en el bus que conducía Walter Balmaceda. Asegura que llegaron al sitio de la tragedia casi una hora después de ocurrida. Entonces ni Balmaceda ni los tirapiedras podrían haber participado del atentado. Emiglia Torres declaró a petición del defensor Marlon Aburto. Ella confirmó la presencia de Eddie Gutiérrez en una fiesta familiar el 19 de julio en Ciudad Arío, justo a la misma hora en que la fiscalía asegura que Gutiérrez disparaba contra los buses. Respaldó su testimonio con estas fotos, tomadas por ella misma. El juez admitió las fotos como pruebas, pero no las tomó en cuenta al momento de dar su veredicto. Esta semana tuvo acceso a las fotos en formato digital y pudo comprobar que el sistema de la cámara Sony revela que fueron tomadas el 19 de julio a las 9 y 20 y 9 y 21 de la noche. La masacre se ejecutó entre las 9 y 20 y las 9 y 40. Gutiérrez no podría haber estado en dos lugares al mismo tiempo. Tres de los doce acusados hicieron uso de su derecho a la última palabra, antes de que el juez emitiera su veredicto. El primero fue Wilfredo Balmaceda, un viejo militante de la oposición en Ciudad Arío, señalado de participar en las reuniones donde se fraguó la matanza. En el informe que pasa la policía, dice de que yo, de mi libre y espontánea voluntad, le he dado una entrevista en donde yo acepto los cargos que ellos me señalan. En ningún momento a la policía le he dado una entrevista de mi libre y espontánea voluntad y ellos muy bien lo saben. Si yo le hubiera dado una entrevista de mi libre y espontánea voluntad aceptando los cargos que ellos me señalan, yo desde el inicio de este juicio me hubiera declarado culpable, señor juez. Balmaceda se refiere a este video que fue presentado por la jefa de la policía, Minta Granera, en donde aparecen cinco de los doce acusados confesando el crimen. Más tiros. Edi Gutiérrez sorprendió a todos con su intervención. Yo primeramente me declaro inocente porque yo no he tenido nada que ver con ese acto terrorista. Me dijeron, te comes la torta. En esa posición me dijeron la policía y comenzaron a ocuparme de zambaco, a golpearme después, como me dicen, sopa de muñeca. Y después, días después, bastantes días, ya varios días después, cosas de maltrato, pues, el comisionado jefe de ahí, de auxilio judicial, me llevó a un lugar, a una casa particular. Ahí estaba un señor de apellido Avellán, de civil. Se refiere al comisionado general y jefe de investigaciones de la policía, Ramón Avellán. El señor Avellán ya me llevó a un lugar ahí, a una casa particular, y ahí comenzó lo peor, una tortura fea, que nunca se lo deseo a nadie. Pues ahí tengo también, aquí, una cicatriz que pueden dar testimonio a él que lo golpearon, y a otro señor, a Leonel, que yo los hallé ahí, pues, no sabía que los habían detenido. Y ahí, pues, aquí me hizo una cicatriz que, supuestamente, era cortarme la yugular. A mí, a mí, Marlon Aburto, tanta experiencia en estar litigando, tanta experiencia en esto, siendo militar, fui militar en mucho tiempo, hasta ganas de llorar me dio, porque nunca iba a pensar que en este país pasara eso. Me taparon los ojos, y yo solo miraba por esta parte de aquí. Jairo Bando, primo de Gutiérrez, fue el último en tomar la palabra. Me torturaron como que yo fuera un delincuente. Me llevaron entonces, y otro, uno, con el perdón, ¿verdad?, como le digo de todos ustedes, uno me puso el aca en el ano, el otro en las costillas y el otro en la cabeza, y me dijo, aquí vas a hacer lo que nosotros te digamos, y fue la tal por cual, me dice, porque estás en nuestras manos, y así que, ya sabes, porque si no, tu familia se va a morir y los vamos a decapitar, mano por mano y pies por pie. Sí, y yo tuve miedo, porque la verdad, mi familia es todo para mí. Yo, que fui militar, ¿verdad?, me quedé asustado de la forma de, que como torturaron al hombre, pues, según su decir. A mí, mis clientes me lo dijeron, pero les dije, no lo digan para no predisponer la decisión del juez, pero también fueron torturados. Según el veredicto Gutiérrez, Delgadillo y el capitán retirado del ejército, Pablo Martínez Ruiz, son los tiradores de la carretera norte. El último permanece prófugo. Me tuvieron como un animal, de pata y mano, con su permiso me voy a poner a como me tenían. Así, enchachado. A medianoche, me tiraban hormigas y yo sin camisa, solo me sacaron con pantalón. Y yo sin camisa, sin zapato y sin nada. Obando también recalcó que fue obligado a confesar ante las cámaras de la policía. Me llevaron, que me iba a bañar, porque iba a dar una entrevista, supuestamente yo. Yo con nervios y todo. Cuando me llevan, me sientan a una mesa. Están ocho personas apuntándome con ACA, de civil, pero sí encapuchado. Y que hiciera lo que ellos quisieran, lo que ellos me iban a decir. Y si yo me he resistido, ha sido un movimiento en falso, te morís, hijueputa, me dicen. Con esas palabras. Nosotros no es la primera vez que tenemos exactamente denuncias o señalamientos directos hacia jefes policiales que practican la tortura como un medio de interrogatorio o de obtener declaraciones que estén vinculadas a hechos delictivos. Eso fue lo que ocurrió en el juicio por la masacre del 19 de julio. Era una gran oportunidad para demostrar el profesionalismo de la policía y la capacidad del sistema judicial de impartir justicia, pero a juzgar por los vicios y contradicciones que se evidenciaron en el proceso investigativo y que incluso se agravaron durante el juicio con graves acusaciones de abuso contra la policía de parte de los acusados que deberían ser investigadas, estamos ante un nuevo fracaso del sistema de justicia. Tenemos una policía intervenida políticamente por el partido de gobierno con la abierta complicidad de la primera comisionada Aminta Granera y un sistema judicial que ni siquiera le preocupa guardar las apariencias de que intenta impartir justicia. El resultado es una nueva burla a la ciudadanía, a los familiares de las víctimas y particularmente a los simpatizantes del Frente Sandinista, porque también a ellos el poder caudillista y personalista les está conculcando el derecho a saber la verdad sobre quiénes fueron los verdaderos autores intelectuales y materiales de la masacre del 19 de julio, que al margen de esta condena sigue todavía en la impunidad.